Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss. Vamos a hablar del capítulo 61, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 60. Pues vimos que esta vez Gama sorprendió en el bots arcoiris, aunque fue una prueba bastante difícil. Vimos que Gama sacó la garra y por fin se defendieron y no se dejaron poner un chaleco más porque ya tenían a dos sentenciadas. Ahora le pusieron el chaleco a Stephanie y la verdad es que esta prueba estuvo bastante complicada y Gama está demostrando de qué está hecho. Para el próximo capítulo veremos el desafío de sentencia y castigo y la verdad es que también será una prueba bastante difícil en el bots rojo, que también siempre son pruebas bastante complicadas. Yo quiero saber ustedes qué opinan de lo que vimos el día de hoy. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.